¿Qué es la política? Bueno, la política, algunos dicen que es el arte de conseguir muchas cosas, el arte de lo imposible, algo así como una cuestión que nace de cada ciudadano. El que tiene toda la intención de servir a la comunidad, la política es un medio para que eso sea posible, ¿no? Sirve justamente para eso, para servir. Y la política, en mi criterio, es la forma que tenemos nosotros de construir cosas. La política engloba aquellas actividades que están orientadas en forma ideológica a la toma de decisiones para alcanzar objetivos. El término también se usa para nombrar al ejercicio del poder para la resolución de conflictos. La política sirve para construir, es construir, es elegir. Porque nosotros estamos haciendo política, construyendo cosas. Y eso es lo importante, hay que construir, hay que construir el país, hay que construir la vida diaria, todo. ¿Qué cualidades tiene que tener un candidato? Servir a la comunidad. Después pasa por la honestidad, pasa por las ganas de trabajar, pasa por quienes lo rodean. Y bueno, tiene un montón de condimentos que lo llevan a ser candidato. Candidato es la persona que aspira a acceder a determinado cargo. Dicha candidatura puede ser propuesta por ella misma o por terceros. Cuando la constitución marca que hay que elegir a los representantes del pueblo, presidentes, senadores, diputados, gobernador, los sujetos que pretenden ser escogidos se presentan como candidatos y difunden sus programas políticos. Pero yo creo que ser político es sumamente interesante. Servir a la comunidad. Yo creo que esa es la razón fundamental de cada político, o debería ser la razón fundamental de cada político. Para difundir sus propuestas, los partidos políticos elaboran una plataforma y diversos programas donde detallan los principales problemas de la sociedad y las soluciones que proponen a cada uno de ellos. La militancia significaba que nosotros íbamos en su momento explicando el proyecto que había, casa por casa, por ejemplo. La militancia significaba reunirnos prácticamente a diario para discutir el futuro del país. En una democracia representativa, los electores se encuentran a la hora de votar una boleta única con los candidatos a ocupar los cargos gubernamentales. Creo que es el arma, creo que es el momento, creo que es el acto que nos permite a nosotros, a los ciudadanos, elegir a quienes nos van a representar. ¿Y por qué es tan importante votar? Votar es obligatorio, como primer punto, estamos. Y votar hay que ir porque es la manera que nosotros tenemos de elegir nuestros representantes. Pero creo que también es el momento de premiar y el momento de castigar. Creo que es el momento de premiar a quienes creemos nosotros que han hecho las cosas bien, para seguir dándole la confianza, y de castigar a aquellos que creemos que han hecho las cosas mal. Si a uno no le gusta el representante que tenemos o está a favor del representante que tenemos, tenemos la posibilidad de asegurar que siga o darle una posibilidad más que siga o de cambiarlo. Todos los ciudadanos deberíamos tener la conciencia preparada y para ir a hacer uso del acto que nos brinda la Constitución. Hoy con el voto podemos seguir asegurando candidatos o cambiando candidatos, pero siempre dentro de un sistema democrático. Por eso es importante ir a votar, es importante discutir ideas, por eso todo ese tipo de cosas son importantes y hay que seguir practicándolas. Votar hoy para mí es una fiesta, por así decir, ¿no? Creo que en realidad es una fiesta de la democracia. En mi caso, el día de la elección, el día que tengo que ir a votar, es de una felicidad muy grande. Yo voy muy contento. Fundamentalmente creo que se pueden cambiar las cosas con los votos o se pueden afirmar las cosas con los votos. Por eso yo creo que es fundamental ir a votar, porque creo que es el acto más importante que tenemos los ciudadanos para decidir nuestro futuro. Nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, porque esto tiene que ser así, ¿no?